Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. Hoy tenemos el agrado de presentarles un nuevo miembro de nuestra querida sección de... Misterios fósiles. En esta ocasión, exploraremos a un fósil que ha sido llamado como el icónico Kaiju Godzilla. Así que, no te despegues de tu pantalla, estamos por comenzar. Godzilla es el nombre informal que se le ha dado a un conjunto de hignofósiles descubiertos en los alrededores de Cincinnati, Ohio. Y digo informal porque el nombre no fue dado en una publicación científica como una revista o un capítulo de libro arbitrado, tal y como lo dictan las reglas del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Y quizá no puedan darle este nombre, ya que existe un crustáceo remipedio moderno con el nombre científico de Godzilla Robustus. Y si algo dice el código, es que no deben existir dos nombres iguales. Regla que no aplica cuando se le da el mismo nombre a una planta y a un animal, pues los códigos que gobiernan dichas nomenclaturas son independientes. Como fuera, el fósil Godzilla tiene aproximadamente 450 millones de años de antigüedad, lo que corresponde al ordovísico tardío. Mide 1.9 metros de largo y fue colectado en 2011 por Ron Fine, un recolector de fósiles con una larga trayectoria. Los fósiles de Godzilla son una serie de depresiones ovaladas más o menos uniformes que poseen una textura arrugada. Estos se han interpretado básicamente de tres formas. 1. Se trata de un fósil corpóreo de un alga o un organismo similar. 2. Son producto de un fenómeno abiótico desconocido o 3. Se trata de huellas de algún animal. El problema con el punto 1 es que no existen algas conocidas que tengan esa morfología, y el fósil no exhibe las típicas partes de un alga. El asunto con la propuesta 2 es que no se conocen fenómenos abióticos que puedan producir este tipo de marcas en los sedimentos. Y el asunto con el 3 es que no existían animales de esas tallas en el ordovícico, a menos que... En 2016, paleontólogos de la Universidad de Cincinnati y la Universidad de Indiana explicaron a Godzilla como un conjunto de marcas dejadas por trilobites que estaban boca arriba, de la especie Primapsis crossotus, que fueron sepultados por un alga o un animal que les cayó encima, o bien un tapete microbiano, es decir, una comunidad bacteriana estratificada que conocemos actualmente con el poco elegante nombre de... Lamas. Pero hay varios problemas con esta interpretación de Godzilla, y es que, si fueran trilobites los hacedores, no conocemos ninguno que viviera boca arriba enterrado en el sedimento. Además, sus pisadas no serían tan uniformes como para dar una textura tan similar por todo el fósil. Y si fuera un fósil de tapete, alga o animal, lo que les cayó encima, volvemos al punto 1 de la hipótesis del origen de Godzilla y sus problemas de falta de estructuras. Y el punto más importante es que Godzilla es un fósil tridimensional, y los cortes no revelan túneles o trilobites dentro de la estructura. Por todo lo anterior, la verdadera naturaleza de Godzilla sigue siendo un misterio total. De momento, el fósil sigue sin nombre científico formal o una explicación satisfactoria. Y tal y como el Kaiju, en el que está inspirado el nombre, Godzilla es una criatura primigenia de tiempos remotos que ha logrado llegar al presente, aún sin que la podamos entender. Y es por eso que Godzilla forma parte de nuestros... Misterios fósiles Eso ha sido todo por hoy. Si este video te gustó, no olvides regalarnos un like y apóyanos compartiendo. Suscríbete al canal y no olvides activar la campana de notificación para saber cuándo subimos un nuevo video. Esto fue Paleos, la historia de un Kaiju en la Tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!